Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos en tu Aunque Satan interrumbe mi caminar Ayúdame, ayúdame Avanzaré donde estás Ayúdame con mi Señor Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos en tu Aunque Satan interrumbe mi caminar Ayúdame, avanzaré donde estás Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus brazos, Señor A un exatal interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré donde tú estás Ayúdame, oh mi Señor Ayúdame Ayúdame, ah mi Señor Ayúdame, que bea Ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva Ayuda a tu siervo Ayuda a tu siervo ¡Gracias por ver el video!